Son los instantes posteriores al accidente de un avión de las líneas aéreas turcas en el aeropuerto de Ámsterdam. Ha habido mucha confusión en torno al número de víctimas, pero ahora mismo se habla de 9 muertos y 50 heridos. El accidente se ha producido al aterrizar el aparato, un Boeing 737 procedente de Estambul, con 135 pasajeros a bordo. El golpe contra el suelo ha partido el avión en tres trozos. Según el testimonio de los servicios de rescate, la tragedia hubiera sido aún mayor si el aparato se hubiera incendiado. Los heridos que escapaban de ese infierno por su propio pie se confundían en las carreteras y caminos con los vecinos de la zona y con otros viajeros que se encontraban en ese aeropuerto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un hombre solo se enfrentó al mundo pro-etarra con muchísima rabia y con una maza. Ayer indignado destrozó una ricotaverna entera. Fue detenido, pero hoy está en libertad con cargos y por ahora ha desaparecido de Euskadi. Los radicales ya le tienen el punto de mira. Justo después de la concentración por la bomba de ETA del pasado lunes en la casa del pueblo del Partido Socialista, Emilio, hijo de un exconcejal socialista de Lazcao, rompió con la maza los cristales del local y de los radicales y destrozó dentro todo lo que pudo. Mientras era reducido, explicó que esa bomba etarra había destrozado su casa y que por eso quería el ojo por ojo. Hoy, además de los pasquines que lo amenazan y lo insultan, hay una concentración en el pueblo de los radicales. Pero en el pueblo, todos los que se atreven a hablar dicen que Emilio es un chico tranquilo. Hombre, yo lo entiendo. ¿Ha tenido una cosa de rebato? No lo tenía que haber hecho. No tenía que haber hecho. Pero las distancias de cada persona no se saben cómo son. Es que no tengo paradas para... porque no sé, reconozco mucho a chavales y no... ¿No le pega? Es imposible. Un chaval es normal, un chaval es normal. Muy enfadado tendría que estar, ¿no? Tendría que estar muy enfadado, darle un ataque como de algo y agarrar y marchar allí. Y el cuerpo de Marta del Castillo en el Guadalquivir podría haber remontado río arriba. Las pruebas que ha hecho el ejército, con tres señuelos del mismo peso que Marta, lanzado al río en circunstancias similares, demuestran que el cuerpo pudo ser llevado por la corriente hacia un tramo más alto del curso del Guadalquivir, lo que ha provocado que se amplíe el perímetro de la búsqueda. Y al final el Partido Popular se ha querellado esta mañana por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, pero hay respuesta judicial y contundente. Garzón tiene un nuevo informe en el que se implicaría a algún parlamentario del Partido Popular en el caso de la trama de corrupción llamada Gürtel. El asunto es tan grave que podría ser hasta el Tribunal Supremo quien se encargue de resolverlo. Juicio esta mañana a un presunto asesino de su expareja y no era un caso más. Este hombre que entra apresuradamente en la sala es Ricardo Navarro, pero seguro que le van a reconocer mejor en esta otra imagen. Pertenece a un programa de Antena 3 donde él llevó engañada a su víctima, una mujer rusa, Svelana, para pedirle matrimonio. Ella se negó, entre otras cosas, porque ya la había maltratado. Hoy Ricardo lo ha negado todo. Cuando volvéis de ser... No le han dicho que su marido a la viad. ¿No es cierto que estuvo usted llamando a varios timbres, incluso en alguno de ellos diciendo, ¿dónde vive la puta rusa esta? No. ¿No es cierto que la esperó, entró en el portal con ella y estuvo discutiendo con ella? No, no. ¿No es cierto que le dio un golpe o un corte en el cuello? No. Y en Deportes Barça y Atlético continuaron en Champions un mala racha liguera. Hoy el Madrid tratará de demostrar sus buenos números, aunque el partido ya es otra historia, Sandra. De hecho podemos decir que es historia, Elena. Es todo un clásico. Entre los dos suman nada menos que 14 copas de Europa. Hay un solo precedente. Esa final del 81. Entonces ya lo saben, se lo llevaron los Reds. Aunque los números del Real Madrid invitan al optimismo. Solo han caído dos veces en Champions ante un rival inglés. En seguida repasamos todos estos datos y veremos también cómo llegan ambos equipos a este choque. El Liverpool, pues confía en Fernando Torres, que aún no sabe lo que es ganar a los blancos. Y el mejorado Real Madrid de Juan de Ramos contará con el ambiente de las noches europeas en el Bernabéu. Para la vuelta en casa dejó el Barça la eliminatoria tras empatar anoche en Lyon. Solo este gol de otro francés, de Tití Henry, abre las puertas al optimismo. Mal día también para el Atlético de Madrid. Solo pudo sacar un empate y aún gracias ante Loporto en el Calderón. Enseguida vemos todo lo que ocurrió en esta jornada de Champions. Era el último de su especie en Cataluña, pero ayer fue derribado. El toro de Osborne, situado en el Bruque, en Barcelona, era el toro más maltratado de España. Había sufrido ataques en tres ocasiones. Grupos independentistas habían reivindicado esos actos vandálicos. Ahora los Mossos investigan quién ha podido convertir la valla publicitaria en esto, en un amasijo de hierros. La imagen del toro de Osborne es un icono en cualquier sitio, pero en Cataluña es objeto de un polémico debate.